¿Qué es la bendición de los ramos? Estos días reúnen mucho al pueblo católico, al pueblo cristiano a encontrarse y rezar y más esto del ramo de Olivo Bendito también trae mucho porque como es una costumbre también la gente se dispone a no perdérselo. Y también acompañado por las autoridades municipales. Sí, gracias a Dios un momento muy lindo también de donde nos encontramos todos, los vecinos de Carlos Pá, las autoridades, las escuelas, mucha presencia también en las escuelas parroquiales. Así que eso creo que nos habla a todos del corazón lindo de que es bueno que estemos unidos y que siempre mantenemos un diálogo abierto. Recordemos a los vecinos a qué hora será la misa de Pascua. El domingo de Pascua la misa la vamos a hacer a las 11 de la mañana en los jardines municipales y luego a las 20 acá. Pero la misa más afuera y abierta para todos, turistas y todos los vecinos, va a ser esa a las 11 ahí en la municipalidad. Muy emocionado, un espacio para reunirse, para estar con los vecinos, esto de Jesús, la aclamación como Hijo de Dios. Y este comienzo en la misa de Ramos de la Semana Santa. Como lo decía el Padre Mario, un momento para reflexionar, para estar juntos, para disfrutar en familia, en términos de estar reunidos y contenerse y disfrutar de lo que es la vida y lo que es tenerlo a ser esperado. Y este tipo de momentos es fundamental, es crucial, es hermoso. Así que en este domingo quiero estar simplemente, ya que estar con la familia, acompañar. Esto del Padre Mario fue claro, quería hacer esta cuestión de estar más comunicado en un ámbito bien, bien, bien público. Más allá que vamos a tener nuestra misa también en los jardines municipales la semana que viene. Creo que este ámbito en el centro de la ciudad, con la posibilidad de accesibilidad de cada uno de los vecinos y aquel turista que se ha acercado ya en este periodo, que también la gente aprovecha para vacacionar, para descansar un poco y visita a Carlos Paz.